¿Tu análisis del partido quedan afuera quizás por la peor parte? ¿Quizás por lo que a nadie le gusta perder de esta forma después de haber hecho un gran partido? Sí, realmente, sobre todo el primer tiempo creo que teníamos que haber ido al vestuario con un gol más con dos o tres situaciones claras de gol el empate llegó por un error nuestro y después el segundo tiempo fue más parejo hasta que entró Rearte y empezamos a tener nuevamente control de pelota pero sin profundidad el partido fue bueno creo que contra un digno rival en los 90 minutos creo que lo habíamos superado y bueno después los penales son a veces a favor, a veces en contra pero también es cierto que los momentos en los penales hay que aprovecharlos no los pudimos aprovechar ¿Terminaron pagando caro quizás las situaciones que erraron en ese buen primer tiempo? Y el fútbol actual siempre que errada, pagas caro cuesta mucho crear situaciones abrir los partidos y bueno, fuimos a la definición que en realidad a nadie le gusta porque a veces sale bien, a veces mal pero en el partido hubo niveles altos de jugadores, de los jóvenes ¿Qué significa Matías que estudiante de Buenos Aires que de una tercera categoría, de una tercera división con la B metropolitana haya dejado en el camino a dos equipos de la B nacional una categoría superior y a River que es dos categorías superior? No, nada, habla del fútbol y de que en la B no se subestima a nadie entonces es un partido de 11 contra 11 donde gana el que mejor hace las cosas y más allá de la división o la divisional, es fútbol yo no soy de subestimar a nadie, ni en la vida, ni en el fútbol entonces me está dentro de las posibilidades también No se especuló tampoco en el sentido de que venía un poco bajoneado el equipo de estudiantes por haber quedado afuera del reducido por el segundo ascenso a la B nacional Silvanfi quizá no aprovechó esa situación dentro del campo de juego Si hubiésemos acertado las chances claras que tuvimos seguramente estaríamos hablando que estaban debilitados mentalmente Como es jugador, ¿vos pensás que puede un equipo sacar ventaja ese del estado anímico del rival? No, no hay una instancia tan decisiva como son estas que nosotros también venimos de no lograr un objetivo que era el de llevarlo a la A creo que mentalmente llegaban los dos bastante parecidos entonces esto era una final y la final se gana Matías, queda claro que en esta temporada Banfield no ha tenido suerte con los penales y hoy tampoco la tuvieron Hoy dejamos de pasar dos chances claras cuando tenés penales y el equipo rival era R2 solo convertir uno cambiaba la historia pero estaríamos hablando de otra cosa ya terminó no nos favorecieron los penales y bueno, ahora pensar el diagnóstico que hablo yo siempre ha sido muy profundo porque inclusive se ha dado en una chance de penales donde valoro quien tuvo la valentía de ir a patearlos analizo quién nos los quiso tirar entonces es profundo sirven para el futuro En estos tres partidos que quedan ya sin chances matemáticas porque el IMPO le sacó 10 sin la Copa Argentina de por medio van a jugar los que se van a quedar y vas a prescindir ya de los que no tenés en cuenta para la próxima temporada o vas a esperar hasta la última fecha para terminar de definir eso No, seguramente la última semana definiremos cómo será el futuro Estos partidos van a servir para ahí muchachos que todavía no los vi jugar 90 minutos y algunos necesito verlos más de un partido ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.